Bueno, a ver, durante la tarde nos sorprendió este anuncio que hacen por parte de Texas de prohibir la exportación de gas natural hasta el 21 de febrero. ¿Qué tanto nos va a meter en aprietos esto? Muchos aprietos, porque México solo cuenta con 1.6 días de almacenamiento de gas. Sí, se está buscando por otras partes que ahorita se suministra el gas para México por puertos, por gas natural licuado, pero aún así va a ser muy poco y escaso el que se va a poder ocupar. Por eso el gobierno actual está utilizando otras fuentes, por ejemplo el carbón, el combustorio, para poder suplir esta necesidad tan grande que se encuentra ahorita el país. Oye, a ver, entonces lo que nos estás diciendo es que estos buques que iban a llegar con gas no van a ser suficientes. Lo que decía por la mañana Rocío Nale de que ya inyectaron el manzanillo gas, ¿tampoco va a ser suficiente? Si contabilizamos todo lo que necesita la industria, más la industria eléctrica, industria manufacturera también necesita el gas para procesos. Industriales, más lo que se necesita para el sistema eléctrico mexicano no es suficiente. O sea, se pueden utilizar ahorita, por eso mismo el presidente hizo ahora sí que la instrucción que se potencializara la industria del carbón y la industria del combustorio para tratar de suplir completamente esta necesidad. Pero ante estas declaraciones de Texas puede ser que nos afecte nuevamente y todo por el tema del almacenamiento en México. Elía, a ver, hace rato también veíamos este tuit por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, donde hace esta exposición de que ya tuvieron contacto con el representante del gobierno de Estados Unidos en México para exponer la gravedad en la que se encuentra tanto Texas como la parte norte de nuestro país con este abasto de energía. Esto nos habla de que el gobierno pues quizá no tiene una comunicación tan cercana con Estados Unidos para ver todo este tema. Bueno, yo creo que sí mantiene una buena comunicación entre ambos países, se escuchan bastante bien. Hay industrias que se comparten por ambos lados. Yo creo que sí es una buena comunicación, pero más bien no se previó lo que iba a pasar. Seguridad energética tiene que significar que no ocupes el 60% de la energía y del gas de Estados Unidos justamente para prever estas situaciones. Pero yo creo que es más un tema de interno en el de cómo pudimos haber previsto estos sistemas y esta emergencia que estamos viviendo actualmente de luz y cómo vamos a hacer para mejorar en el futuro. Se va a aprovechar mejores políticas de almacenamiento, se va a tratar de diversificar aún más la red eléctrica de México para depender de energía solar, eólica y ahora sí promocionar el almacenamiento de energía. Yo creo que eso es lo que ahorita más bien también se deberían de estar enfocando, aunque para solucionar el tema de corto plazo se está haciendo bien si se está consiguiendo los buques, no va a ser suficiente. Ahora sí que va a tener que movilizar lo más que puedan con ahorros de energía por parte de la población, también por ahorros de la industria, pero el impacto económico va a ser severo para México. ¿De cuánto estamos hablando más o menos, Elie? Pues la CFL había puesto un número, 20 mil millones de dólares, nada más por estos cuatro días que habían pasado, pero todavía no se pueden cuantificar cuánto dejó de parar la industria manufacturera en México porque, como lo mencionaba, ellos utilizan del gas también para sus procesos industriales. Todo eso ahorita pues es muy bajo lo que van a recibir para sus procesos industriales, más aparte las afectaciones eléctricas en los estados del norte que no contan con luz actual y que tuvieron intermitencia en los días pasados, pues todo eso afecta para la competitividad misma del país. Entonces, por lo menos ahorita podemos decirle un número de 20 mil millones de dólares. La CFL ya dijo que eso se va a tratar de trasladar en un futuro desfasado en las tarifas, pero aún así es un impacto constante. Elie, a ver, ahorita tocabas el tema importante de que México tiene que diversificar esta cartera en el abastecimiento del sistema nacional eléctrico, pero también del almacenamiento. ¿México ha dejado de tener estos grandes, pues sí, digamos, almacenes de gas en el país? ¿Tiene en mente poder ampliarlos en los próximos años? Pues no hay un plan tal cual. No hay un plan tal cual separaron proyectos de almacenamiento a partir de esta administración, hay que decirlo tal cual. Separaron proyectos, licitaciones, licitaciones mismas del sistema eléctrico nacional, separaron las subastas que bien pudieron haberle ayudado ahorita a México. Habían subastas de mediano plazo y de corto plazo que se cancelaron, también las de largo plazo. Entonces, yo creo que estamos viviendo ahorita justamente todas las malas decisiones que ha tomado el gobierno actual en temas de seguridad energética. Y la reforma de la ley energética que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados no le va a ayudar a este tema. ¿Por qué? Porque vamos a seguir dependiendo del gas. En el plan de negocios de la CFE que publicó hace apenas unas semanas, las únicas centrales que va a seguir construyendo van a ser centrales termoeléctricas, o sea que van a necesitar el gas de Estados Unidos. Y actualmente ni en Pemex hay un plan que podamos aprovechar para utilizar el propio gas que nosotros quemamos en plataformas de petróleo. Entonces, no hay ni rondas de no convencionales, rondas de convencionales del gas. No hay nada para aprovechar actualmente. Vamos a seguir dependiendo de barcos que vengan desde Perú o desde otros países para tratar de suplir nuestras necesidades energéticas. Oye, finalmente te preguntaría esto. ¿Cómo viste el dictamen que ya se aprobó, o más bien que circula entre la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados? Literal, hicieron caso, ¿no? Ni una coma. Creo que nada más le agregan dos o tres palabras al transitorio cuarto de este dictamen. El artículo cuatro lo cambiaron completamente. Ese sí se lo quitaron completamente al presidente, que decía que ya no iba a ser un monopo... Bueno, que ya no iba a haber competencia dentro del sector, y ese se lo quitaron completamente. Pero aún así, de ahí ya no cambiaron nada de comas. Casi casi lo pasaron casi igual. No escucharon. Ahora sí que no hubo un parlamento abierto tal cual como se había prometido. Si realmente hubiera habido un parlamento abierto, se hubieran escuchado las posiciones de ambos lados en ver cómo empatar esas visiones. Entonces, yo creo que el parlamento abierto se quedó por mucho que debe ver. Elia, te agradezco mucho estos minutos aquí en Meganoticias TVC. Ojalá no sea la primera vez. Gracias, no, un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Miren la producción.